Los artistas tienen una compulsión a crear y cuando esa creación expresa el sentimiento del pueblo argentino forman parte del patrimonio de los argentinos y Clemente es parte del patrimonio cultural de los argentinos y a su creador le hace un lugar extraordinario en el acervo cultural de nuestra Argentina. Vivía interpretando e interpelando a la propia realidad y al orden establecido. Ayer escuchaba, entre otras reflexiones, José María Muñoz era el orden establecido y él era el que interpelaba al orden establecido. A mí me quedó de Clemente esa capacidad de interpelar permanentemente el orden establecido a través de cosas muy simples e interpretar el sentimiento popular de los argentinos. Como nadie fue la expresión silenciosa de un pueblo que no podía expresarse y Calois expresó con el compromiso social de su época. fue un visionario y un decidor de las cosas no dichas de un momento histórico y en particular de Mundial 78. Ha hecho cosas tronias y ha expuesto conciencia de lo que debe ser un dibujante gracias a su militancia peronista porque él pensaba a través de la mulata, de todos esos personajes que él lo hizo muy bien. Enfrenta a la dictadura militar en medio de la dictadura porque Muñoz, que era un gran alcahuete, un mucamo de la dictadura militar, decía no tirar ningún papel, mostremos, querían mostrar que era lo que hacía la dictadura, que éramos todos iguales, que no servíamos para rebelarnos en nada. Y él dijo, no, tenemos de papeles y le ganó lejos a Muñoz, que era un símbolo del pueblo peronista, por suerte. Es el referente de la cultura argentina, es una lástima perder un personaje como este que hizo muchos dibujos pero que sobresalió con lo de Clemente, que de un muñeco sin brazos, sin nada, fue el estrellato lo que hizo Caloy. Es una lástima que ya se haya perdido esta gente como se perdió también el negro Fontana Rosa. Y lo más recordado son las historietas, el famoso Clemente, que nos hacía reír mucho, los diarios que siempre estaba, así que nada, vinimos a recordarlo a él, darle su último adiós.